Bueno, vamos a continuar entonces. En el anterior video observamos cómo trabajar con operaciones básicas de cálculo y en este el desafío pasa por calcular el área y el perímetro de un cuadrado. O sea, pedimos el dato del lado y en base a eso vamos a mostrar cuál es el área y cuál es el perímetro del cuadrado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ir a la parte del script. Bien, yo ya tengo armado, ya borré toda la información innecesaria, incluso ya guardé como cuadrado.html. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es definir una variable lado, la cual su contenido lo voy a obtener por teclado. Esta vez me voy a poner mucho más educado. Por favor, ingrese el valor del lado del cuadrado. Bien, ahí está. Ahora vamos a calcular el perímetro, una variable perímetro que va a ser igual a que va a ser igual a el lado por 4. Pero recuerden que tenía que parciar ese valor, ¿no? Parsint. Tiene que convertir lo que venía en la caja de texto a un valor numérico. Entonces, parsint del lado por 4. Bien. Vamos a calcular el área. También. Pars. Pars. Ahí está. Int del lado por el propio lado, ¿verdad? Conciente al lado. Bien. Y bueno, y acá lo que vamos a hacer luego es imprimir por pantalla los valores que obtuvimos. Juro que le voy a tirar el teclado. Ahí va. El perímetro. Es. Obviamente me falta el tilde. Bueno, voy a andar perdiendo tiempo con la búsqueda de carácter raro. Ahí va. Perímetro. Vieron que ahí ya empezó a aparecer autocompletar, ¿no? Qué cómodo que es eso. Alert. Ahí está. A y el área es A. Y acá le ponemos más área. Espectacular. Muy bien. Bueno, más o menos por acá. Andaría de cosa. Vamos a probar a ver si está funcionando de título. El cuadrado. No es el baile del cuadrado, sino que es el cuadrado. Vamos a ejecutar. Bien. Veamos. Por favor, ingresa al lado del cuadrado. 25. El perímetro es 100. ¿Ok? Y el área es 625. Espectacular. Quedó pronto. Guarden este ejercicio porque en otro momento, cuando estemos ya interactuando un poco más con HTML, lo que vamos a hacer es que aparezca una imagen de un cuadrado en la pantalla. Para que no quede solamente como ventanas emergentes. Pero, bueno, eso será cuestión de otro capítulo. Antes, antes de pasar a otro capítulo, no se crean que se le van a llevar tan fácil. Lo que les voy a pedir es como tarea domiciliaria, al tiempo que quieran, no es preciso terminarlas ya, 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 incluso se pueden entregar las tres al final del curso, que hagan un pequeño script que resuelva, que permita calcular, por un lado, el área de un triángulo y por otro lado, el área y el perímetro de un círculo. Pueden hacerlo en dos archivos separados o pueden hacerlo en un mismo archivo. ¿Está? Preferiría que lo hiciera en un mismo archivo por un tema de no tener que andar enviando tanto, pero no hay ningún problema. ¿Bien? Recuerden que tienen el foro, por cualquier duda, por cualquier consulta. Y, bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo.